Lili, ¿cómo te sentiste hoy? Maravillosa conducción, te felicito. Qué lindo. Muy lindo, de verdad. Mira, yo creo que mientras más uno hace estas cosas, como dijo Fonseca, en la práctica es el éxito. Y cada vez te sale más natural. Yo me sentí de maravilla porque estoy frente a estudiantes que tienen un potencial increíble, pero lo que me encanta es que vengamos personas como Fonseca y yo, que de una manera u otra, ellos pueden escuchar a la maestra que le diga qué es lo que tienen que hacer, pero no van a hacer tanto caso como tener la experiencia uno a uno con una persona que ya lo ha hecho. Nos ven en televisión, ven a Fonseca haciendo una carrera maravillosa y espectacular y qué privilegio de que nos tengan aquí para hacernos cualquier pregunta. O sea, para aprender de nosotros. A mí me encantó. Y lo que me gustó mucho fue que, es cierto que la educación, como decían ustedes, es importante, pero también lo que uno produce y lo que uno crea por dentro, ¿no? Como tú lo dijiste también. Yo lo que más le digo a mis hijos, se lo digo siempre, señores, la gente que más triunfa no es la que más talento tiene, es la que mejor actitud tiene en la vida. Esto tiene que ser una cuestión así, completica. Yo, bueno, llevo 30 años, ya digo el chiste que estoy en uniprisión, porque llevo 30 años ya en mi mismo lugar, mi casa, o sea, es mi casa, que los adoro. Y comencé de una manera, y soy otra persona totalmente diferente para lo mejor. Lo que yo he aprendido ahí es increíble, pero lo he aprendido con buena actitud, con mucho esfuerzo, aguantando mucho. Cuando está el peor momento, uno tiene que respirar. Respirar profundo. Muy profundo, quedarse tranquila y decir, Dios mío, esto es por algo. Y cuando uno mira atrás, te das cuenta que cada obstáculo que hay en la vida, se trata de superarlo, de eso se trata el éxito. No de decir, hasta aquí llegué, esto no lo voy a hacer. Entonces, la actitud es lo más importante. Pero es que yo me acuerdo cuando te conocí, esa alegría, tú siempre, la sonrisa por delante, y eso es lo que más agrada, o sea, lo que más desarma cualquier situación, es esa actitud. ¿Tú siempre has tenido esa sonrisa? Al mal tiempo, buena cara. No hay otro, no hay otro. Y me encantaba verte, y qué lindo evento de verdad. Te quedó muy bonito. Es un evento de verdad que vale la pena hacerlo. Vale la pena sacar el tiempo, vale la pena por todos. Me encantó ver estudiantes americanos cantando de esa misma mucho mejor. Además, el bailecito, ¿no? Sí, le hacían su bailecito. Qué lindo estar en cuenta de tantas culturas diferentes, y qué diversidad tenemos en Miami que podamos disfrutar de momento como este. Dile Estefan, mil gracias. Y en Boom Online, ahora en Boom Online porque es todo internet, todo web. Y nos puedo saludar y siempre ¡Bum, Bum! Me gracias, me gracias.